Y Gerardo Ok, mañana al frente Sergio y Alejandro Ok ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Van a bailar los tres juntos? Hay un debate aquí Que pase Gerardo también, por favor Tienen que bailar esos cuatro Vamos ahí Los que están al centro Los que están concursando No aplaudan Nomás los de alrededor ¿Sale? Sin gritar Aplausos 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 Gracias Aplausos 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 para Gerardo Hay gritos aquí, señores Aplausos 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 ¡No, no, no, no! Ok, los finalistas Alejandro y Gerardo ¡Puesen ese aplauso para los demás! Yo nomás estoy hablando, no me vean a mí, no me vean a mí, yo nomás estoy hablando ¡Besto! 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 Tienen que bailar, hacer algo, porque nada más así, ahí les va algo, ¡vámonos! Estamos apoyando disfraz y creatividad, ¡como no! ¡A ver, que se vea! Y así, 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 casi no, 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 no se crean Es un empate, claro que sí, es un empate, es un aplauso mitad de premio vámonos ahí pasen acá con los jueces para darles su premio por favor de lo que sigue apagan la luz que siguen ese grito señores de algunos y con otros si pasas de mí te olvidas de mí te lavas más bien porque eres conmigo que se ofrecen los bellos momentados y los miro yo me gritan que no y no es por ahí con todos menos conmigo te gusta de ir delante de mí sigue siendo que se vea el aplauso para la organización de este calor claro que sí con todos menos conmigo he logrado pensar más de una vez el volante de mí te produce un nacer y buscas el amor con todos menos conmigo pero yo sé que dentro de ti esa clase de amor no echa raíz no echa raíz no echa raíz